No hubo sorpresas en la jornada final del match Madrid-Paris. Con la ventaja de las dos primeras rondas saldadas a favor del equipo castizo, a los galos les tocaba echar el resto para intentar remontar a fuerza de victorias individuales. Al final, no fue suficiente el esfuerzo de los parisinos para recuperar el trofeo, que continuará un año más en Madrid. La mañana comenzaba con sendas victorias francesas sobre María Cotero y María Herrain. Aunque Sergio Parriego recuperaba uno de esos dos puntos perdidos, Alejandro del Rey lo volvía a dejar a favor de los visitantes. Entre las caretes, Ana Diez cedía frente a Thelma Beck y María Martín lograba imponerse a Eva Gilly y anotaba el único punto para nuestras chicas. En lo que respecta a los cadetes masculinos, Álvaro Escalada cedía por la mínima ante Teófil Perrot y Klaus Ganter ganaba su partido sumando un punto imprescindible para el triunfo del equipo capitaneado por Luis Zornoza. Bueno, la clave yo creo que viene de la labor que se ha desarrollado desde hace años a través del presidente y de la federación con el apoyo, por supuesto, de todos los técnicos y no hay que olvidar de los jugadores que han puesto toda su fuerza y toda su larga para poder llegar a dar a cabo el triunfo. Este equipo ha venido bastante confiado, con mucha fuerza, sobre todo en un principio muy confiados y con el ansia de repetir el triunfo. Y se ha logrado, aunque ha costado porque aquí nadie regala nada, se ha logrado y creo que se ha logrado meritoriamente para todos los jugadores. Sí, vamos a decir que nos han puesto un poco los pelos de punta, pero al final, bueno, creo que tenemos buen equipo, la gente sale a trabajar y al final apoyándoles un poquito, haciendo un poco, vamos a decir, de padre-madre, pues creo que ellos mismos se dejan querer y fácilmente tiran para bien. Creo que sí, que gozamos de buena salud y esperemos que se remate tanto en el sub-25 femenino como en el interterritorial KDT y podamos llevar un año bastante, bastante satisfecho de los éxitos concedidos por todos los juveniles de la federación. Con este resultado, el balance de victorias de uno y otro equipo ascienden a seis. Un empate que toca resolver el próximo verano en la capital del Sena.